El tema de la eventual extradición del general Félix Alburquerque Comprés, el hombre que se hizo famoso en toda República Dominicana, tras descubrirse que fue él quien ultimó al comunicador que hizo sobre todo vida en la animación deportiva, Manuel Duncan. Tema que, como todos los temas que se hacen viral en República Dominicana, traen debate. Miren, Félix Alburquerque Comprés no solamente fue director de la DNSD, sino que él fue director de la DNSD en un momento clave, el escape de César, el que solía abusar de República Dominicana. Escape que se dio por vía marítima. Hay una casualidad y es el hecho de que el general es vicealmirante. Vicealmirante, entiéndase que su ámbito de acción es precisamente el marítimo. Otro dato, es una persona que hizo perfil en República Dominicana, en el área de defensa, enfrentándose a peligrosas bandas y carteles. Batallas incluso en alta mar a plomazo limpio para que usted me entienda. Alburquerque Comprés es también un atleta de alto rendimiento. Ese es un dato que muy poca gente sabe en este país. Atleta de alto rendimiento que competía a nivel internacional. Tiene una excelente condición física. Aquellas personas que le conocen y son amigos íntimos de él no me dejan mentir. Por eso me dio risa aquello de que Duncan lamentablemente sale corriendo y el vicealmirante mayor general le cae atrás ignorando la víctima que se trataba de un atleta de triatlón y todo eso de alto rendimiento. Por eso a menos de que cuando se parqueó y fue tras él lo alcanzó tan rápido. Fue una fatal sorpresa para Manuel Duncan. Pues bien, yo dije aquí, van a extraditar a lo que es un preso. Martín Esposo y esa primicia. Martín Esposo es astuto e inteligente lo suficiente para saber que eso de manera inevitable va a arrastrar a Danilo Medina. Si usted me pregunta a mí en lo personal y que no se me ofenda el vicealmirante general de compres, por así decir, no creo que sea el perfil que interese, el de él como tal. Sin embargo, yo dije en un capítulo anterior, la gente que trabajaba con él la logística para abrir las fronteras marítimas y aéreas de República Dominicana al paso de las sustancias ilícitas, si son personas cercanas al presidente. Porque, y aquí viene una gran revelación, primera vez que se dice, esa es otra forma de recaudar dinero para las campañas. Así como se sabe que se venden las visas en Puerto Príncipe y que gran parte de ese dinero va a fines electorales, dinero para Leonel, para Danilo, para Hipólito, para el propio Luis Sabinader, también el tema de abrir las fronteras. Oigan lo que estoy diciendo, que esto es grave. Abrir las fronteras para el paso de las sustancias ilícitas. Hay una parte de ese dinero que quien se encarga de esa logística tiene que darla hacia arriba. ¿Quiénes son? No me interesa saber sus nombres. Y si lo supiera no los voy a decir. ¿Por qué? Porque yo quiero dormir tranquilo. A mí me interesa salir a la calle cuando voy a la librería Cuesta, a comprar mis libros, cuando voy al gimnasio, cuando voy a caminar. A mí no me interesa saber absolutamente nada de una persona que tenga los rasgos psicopáticos que le permitan disponer de la vida de otra persona. No me interesa ponerme esa capa de superhéroe. Por eso mi plataforma es de comentarios y reflexiones. Ahora bien, lo que a usted nunca le habían dicho, y se lo estoy diciendo ahora, es que en el país hay dos o tres personas que son las que manejan la logística y tienen el poder para abrir los puertos y abrir el espacio aéreo. Coordinan y por ahí meten tantos kilos. Eso se paga y no se paga en especies. Se paga en efectivo. Es otro mito también. Se paga en efectivo, se clava una parte y la otra parte sin preguntar el candidato o el presidente. ¿De dónde salió ese dinero? No, no es así. Ese no es el código. El código es a fulano que se busque tantos millones, a fulano que me mande tantos millones. Ese es el código. A nadie le interesa saber de dónde salió ese dinero. ¿Qué pasa? Que la alianza no quiere verse contaminada con un tema que el oficialismo está preparando. Y ese tema es el asunto aquel de que, bueno, hay que el general que va a cantar, que lo van a hacer hablar y que va a vincular a Danilo. Por eso que usted escucha el tema de Danilo, Danilo. Porque hay un interés también de que suene Danilo al lado de Félix Alburquer que compres. Y en el PLD, ok, aquí viene. En el PLD le están pidiendo otra vez una licencia a Danilo. Pero para mí lo más curioso, oigan esto, es que Margarita Cedeño es la encargada de hacer la petición. Es ella quien tiene esa papá caliente en sus manos. A mí, la lectura que yo hago de esto, es que a Margarita la están utilizando. Porque nadie, después de la rabieta aquella que hizo que hizo Danilo, a nadie en el PLD se le ocurre pedirle otra licencia al presidente. Para evadir el tema de la vinculación de Alburquer que compres con él. Y voy a decir otra cosa. El gran temor es temor, ¿eh? Yo no sé si esto sea cierto. El gran temor es que también desde los litorales de la fuerza del pueblo se utilice ese tema para sacar de circulación a Danilo. De la misma forma que lo hizo el danilato con Leonel Fernández en el año 2015, trayéndole a Quirino. Naturalmente, esto dejaría entonces la alianza totalmente en manos de Abel Martínez de un lado y Leonel del otro. Con esto no estoy diciendo que Abel le piche el juego a Leonel. No. Simplemente estoy diciendo que si sacan a Danilo de circulación, ya las negociaciones en sentido amplio quedarán en manos de Leonel y Abel. Señores, así están las cosas en nuestro país. Gracias por llegar hasta la parte final de este capítulo de donde se cae el show. No creo que Danilo Medina caiga en esa trampa. y si el tema de Félix Albuquerque termina explotando, bueno, sí. Entiendo que sí que puede afectar la alianza como tal. Pero vamos a ver. No nos precipitemos. Vamos a ver cómo sigue evolucionando todo esto. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD. Será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centro Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas. Desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. A mí esta noticia no me parece que sea sorpresa porque desde sus medios, desde su corporación comunicacional, tiene casi cuatro años dándole funda al gobierno. Y si yo fuera él, con justificada razón, porque no bien entró el PRM, ya a él lo mencionaron en este caso de la operación Pulpo. ¿Iniciales? ¿Iniciales? Juan Ramón Gómez Díaz. El diablo, dice que inicial lo dice entero. Sí, eso. No es uno de ellas, que es un comediante, que dice así. ¡Iniciales! Uno de las vainas de chisme, ¿verdad? Juan Ramón Gómez Díaz. Él está sonando y nos ha llegado una información de que él, en estos tiempos donde hay que cuadrarse, porque viene la campaña, como diría los idus de marzo, en los idus de marzo, pues hay que ponerse claro para la batalla y el hombre no está con Luis Abinader. Pon lo más claro, pon lo más claro para que la gente entienda, porque ni yo mismo te entendí. No está con Luis Abinader. No está con Luis Abinader. No, bueno, si tú no entendiste. Lo que quiere decir, tú no puedes poner al público así, nuestro público es inteligente. No, no, lo que quiere decir es que miren. Nuestro público es inteligente. Luis Abinader ha salido a las calles. No me traduzca. Ha salido a las calles. No me traduzca que la gente entendió. Oye, ¿por qué no entendió? No me traduzca que la gente... ¿No entendiste? No me traduzca que la gente no entendió. Recuerda que nos están viendo en todo el mundo, güey. Yo tampoco entendí. Tú hablaste para el dominicano, pero el mexicano no te va a entender nada, el colombiano no va a entender absolutamente nada. Háblale a esa gente también. Pero ¿qué es lo que tú entiendes? A ver qué fue lo que tú entiendes. El señor presidente Luis Abinader ya se va a reelegir en la República Dominicana, ¿verdad? Para los que están allá afuera y no saben de lo que estamos hablando. Ya decidió que se va a reelegir y entonces para eso necesita dinero, ¿verdad? ¿Qué hizo? Convocó a los empresarios más importantes y más poderosos de la República Dominicana. ¿Para qué? Para que pongan dinero. Para que los amiguitos entiendan. Para que pongan dinero. Lo que hacía Carlos Alineas de Gortari y todos los presidentes del PRI que era pasar la charola a todos los empresarios. A ver, nos toca 30 millones de dólares a cada quien. Y el que es más grande. Explica ahora la charola a los dominicanos. Eso es lo que hizo Luis Abinader. Salió con todos los empresarios a pedir dinero. Y resulta que uno de esos empresarios, que es muy poderoso en la República Dominicana, se llama Juan Ramón Gómez Díaz, que entre otras empresas es dueño de una cadena de televisión más popular de este país. De radio y televisión. De radio y televisión. Telemicro, Canal 5, por ponerles un ejemplo. Y además es constructor. Entonces, ese empresario, como está sonando en un expediente de corrupción, que obviamente lo está diligenciando el gobierno de este presidente, dijo, no, yo no voy a dar el dinero. Yo no voy a dar. Yo quiero como que me saquen de ese expediente. Y entonces después hablamos. Y él no va a cooperar con dinero para la reelección de Luis Abinader. No es así. No es así. Te lo dices tan sencillo. Mario, yo prefiero que tú me secundes y sigas y hagas profundidad. Por favor, profundice en el análisis. Vamos a contextualizarlo. Sí, pero ¿qué fue lo que dijo Edwin? Que Juan Ramón dijo que no y se va a cambiar con Luis Abinader. Sí, claro. Yo doy la introducción, yo doy la introducción, pero nuestro querido amigo Charro Bachatero no ha dicho el porqué todavía. Sí, lo allanó. Dale, dale Mario. Sí, miren. Ustedes saben que aquí se han llevado varios casos de corrupción en contra del gobierno pasado, del PLD, específicamente de Aldo Medina, en el entorno cercano a Danilo. El caso que estamos hablando en cuestión ahora es el caso Antipulpo, donde hay un señor acusado en el caso Antipulpo que se denombre Aquiles Alejandro Christopher Sánchez. Este señor fungía como perito en la Hoy Soy. ¿Qué hacía el perito? Era la persona encargada de revisar que todas las publicaciones de una obra que se licitó y se entregó a una empresa, cumplían a nivel técnico a la hora de entregar para luego proceder con el pago. O sea, el perito no tenía que ver con la contratación, no tenía que ver con que le pagaran o no, con desembolso de dinero ni nada. Él simplemente se involucraba a nivel técnico. Luego de que la hoy soy preparaba un proyecto, licitaba, y la empresa era adjudicada que construía, entonces ahí venía el perito a verificar que la obra cumpliera con todo lo que estaba establecido técnicamente en el documento. Cuando ese perito revisaba, y daba el visto bueno, entonces sí, ya estaba lista para ser recibida, entonces ahí se le podía pagar. ¿Por qué doy este contexto? Porque ese señor, en el caso Antipulpo, cuando se abordó que se le mencionó que él era parte del entramado, que él sacaba las obras rápidas de Alesi para que le diera su dinero y tal, él dijo, pero eso no tiene sentido, porque para yo coludirme con una persona que está manejando 600, 500 millones de pesos en una obra, más fácil me hubiese coludido yo con uno que maneje 20 mil, 21 mil millones de pesos, por ejemplo. Dice, cuando yo, por ejemplo, aquí todo el Antipulpo que ustedes han mencionado, tanto en OISOE como en Salud Pública y otras hierbas buenas que le están adjudicando al Antipulpo, suman 5 mil millones de pesos, ¿verdad? Pero yo he tenido aquí a una sola obra, de un solo pagaré, devolví la suma para que no se le... O sea, devolví el expediente, no lo aprobé, y por eso no se le pagó 21 mil millones de pesos a Juan Ramón Gómez Díaz en un solo pagaré de una obra. Entonces, ese es el contexto de donde se menciona a Juan Ramón. Él dice en ese juicio que en un solo pagaré de 21 mil millones de pesos, que hay cuatro Antipulpo juntos, él lo devolvió por un tecnicismo que no cumplía, siendo él el perito. Entonces, él dice, ¿cómo una persona que hace eso, que ahí yo me hubiese buscado en un solo, por ejemplo, todo lo que me busqué en los supuestos actos de corrupción del Antipulpo completo?